Estamos aquí formando parte de esta gran obra que se está llevando a cabo con el ingeniero Cipriano y sobre todo que nos está beneficiando a todos los que estamos aquí de alguna manera viviendo y a los que de alguna manera tenemos negocios. Afortunadamente vemos con éxito logrado esta obra que es gestionada por el ingeniero Cipriano Chávez Pedraza. Yo habito este lugar desde 1994, yo nunca había visto una obra de beneficio en esta que es la arteria principal, es la calle de acceso a nuestro barrio y a muchos barrios más que están de este lado a mis espaldas. Pues la verdad llevábamos muchos años con las mismas banquetas, las mismas carreteras y de alguna manera pues este es un gran beneficio porque es nuestra entrada principal. Tienen aproximado de 25 a 30 años sin que se gestionara o llegara un recurso aquí a esta calle. Hoy afortunadamente tenemos este recurso y estamos viendo con éxito que se está culminando. El tránsito se va a agilizar, ya teníamos muchos problemas de congestionamiento de tránsito por los baches, por los hoyos que había en esta parte de la calle. Se va a beneficiar todo mundo, nuestros niños se van a beneficiar, todo esto es paso para las escuelas. Creo que es una obra que ya nos hacía mucha falta aquí en el barrio. De antemano sabemos que es una necesidad que como vecinos teníamos desde hace muchos años. Tenemos que agradecer al ingeniero Cipriano Chávez Pedraza. Es sinceramente pues nuestro agradecimiento, más sinceros agradecimientos porque gracias a él que nos apoyó en las gestiones, en las idas a México, que él nos respaldó y que aún nos sigue apoyando. La verdad pues era, pasaban años, pasaban políticos, pasaban diputados, presidentes municipales tal vez y no veíamos ese apoyo y ese respaldo. Sin embargo ahora gracias al ingeniero que nos viene, que voltea al Fitzi nos viene a apoyar con esta obra. En esta clínica se van a beneficiar aproximadamente, sin temor a equivocarme, entre 40 mil o 50 mil habitantes. Estamos hablando de que el Fitzi cuenta con un aproximado entre 30 y 35 mil habitantes y Cantinela de alguna manera se va a venir a beneficiar. El Malle también va a ser uno de los beneficiarios y la Miguel Hidalgo que son las los barrios más cercanos a esta clínica. La realidad que él nos muestra es muy cierta, él siempre trae hechos no palabras. La frase lo dice, ¿no? Son hechos no palabras. Hemos escuchado de algunas otras personalidades que vienen y nos prometen, pero realmente es únicamente por querer conseguir un beneficio, sin embargo nunca los volvemos a ver. Y él es una de las personas que con hechos va demostrando que tiene ese criterio de poder cumplir con lo que promete. Esto demuestra que el ingeniero Cipriano sí cumple. Estos son hechos y no mandan palabras.